Gracias por ver el video Gracias por ver la mata Los que tienen mata Si no se la salen Es como karaoke metalero Es la naturaleza Hay comida No se la salen 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 Si no hay un state, la guerra es cruzada No más lastas, no me alas Reduce Respect Reduce ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!